Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y hoy estoy preparando el desayuno porque tengo que despertar a Karim. Ese muchachito trae los cabellos muy largos, así que hoy lo voy a llevar a la peluquería. Pero antes necesito prepararle su desayuno. ¡Ay, no hay nada! ¡No! Creo que nos vamos a tener que ir a la calle sin desayunar porque ya no tengo nada en el refrigerador. Tengo puro mugrero. Bueno, vamos a cerrarlo. Voy a ir a despertar a Karim. ¡Karim! ¡Ay, ese niño está bien dormido y ya es bien tarde! ¡Karim! ¡Uy, se escucha cómo está roncando! Está bien oscuro su cuarto. Ya le voy a abrir las ventanas para que se haga la luz. Ahí está. Voy a prenderle... ¿Cómo se prende esta lámpara de... ¡Ay, no sé! Voy a prender el foco de acá para que se despierte. ¡Karim! ¡Ya levántate, Karim! ¡Es bien tarde! ¡Ay, no, no! ¡Qué pasa! Mira, mira, mira. Sigues dormido, ¿verdad? ¡No! Karim, como traes el cabello súper largo, ¿qué crees? ¿A dónde vamos a ir? En... a la... ¡Para pintarme el pelo! ¡No! Para pintarme el pelo, no. ¿Te voy a llevar a la peluquería? ¡No, no, no! Aunque llores, te voy a llevar a la peluquería. ¡No, no, no, no! Ya traes el pelo bien largo, ya ni se te puede peinar bien ese pelo. ¿A qué no? No, ya no voy. Oye, cada que le toca cortarse el pelo es un batallar porque a él no le gusta, no le gusta que le toquen el pelo. ¡Oh, qué rico! Oye, Karim. ¡Una pizza! No, 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 no puedes estar comiendo mugrero ahorita en la mañana. Deja esa pizza ahí, Karim. No, mira, acá ves. ¡Ay, Karim, qué bárbaro! A lo mejor hubieras agarrado una manzana y mira, me dejas el refrigerador abierto. ¡Pero no hay! ¡Mira! No, ya te dije, no vas a andar agarrando comida de ahí. Vamos a ir al mandado a comprar... Ah, bueno, agarraste jugoso, está bien. Y ciérrame las puertas del refri, siempre me las dejas abiertas tú y tu papá. Oye, lávate los dientes porque vamos a salir a un mandado. Karim. ¿Qué? Que te laves los dientes porque vamos a salir al mandado. Es que... Bueno, te voy a esperar abajo en el carro, ¿ok? ¡Rápido, apúrate! ¡Espera! ¡Pepe, pepe, 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 pepe! ¡Ey! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Ey, te estoy esperando! ¡Ay, yo me voy a lavar! Bueno, ahora sí, vámonos. ¡Ay, choqué! ¿Ves? Tú no sabes... Hasta tú no sabes conducir. ¡Ay, déjame! Tú y tu papá se la viven regañándome. Porque dicen que manejo bien mal, pero al menos nunca he chocado a nadie. Mi papá. Mira, hasta te vas al pasto. A ver, voy a cerrar la puerta porque luego vienen los ladrones. ¿Primero iremos a comer o primero vamos a la peluquería? A comer, a comer, a comer. ¿Quieres comer? Ok, entonces primero vamos a comer. ¡Pizza! No, 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 no. Pizza no, pizza no. Vamos a ir a comer... Ay, pues algo saludable. ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! No, 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 ni pizzas ni hamburguesas. ¡Pepinillos! ¿Pepinillos? Sí. A ver... Uy, no, hambre, aquí venden pura comida chatarra. ¿Tú qué quieres, Karim? Pido unas donas. ¿Quieres unas donas? Por favor. Pues bueno, ya qué, porque aquí no venden nada saludable. Donas y... ¡Listo, Karim! ¡A comer! ¡Provechito! Lo que quería, hamburguesa. Pues sí, es que aquí no vendían nada saludable. Ya terminamos de comer, chicos. Así es, pues ya terminamos de comer, chicos. Y ahora sí, vámonos al corte de pelo. Ay, pero oye, ya es de noche. A ver, oye, Karim, por cierto, yo te voy a dejar en la peluquería y me voy a ir a un mandadito, ¿ok? Ok. Bájate. Ok. Ey, ven para acá, por mi ventana, ven. ¿Qué pasó? Le dices a la muchacha que te deje el pelo bien cortito, ¿ok? Ok. Porque ya vas a entrar a la escuela y no te dejan traerlo largo, ¿de acuerdo? Ok. Yo ahorita vengo. Ok. No tardo, métete. Veo cómo te metes. A ver, métete al local. Ok, ahorita vengo y no te veas con extraños, ¿ok? Sí. Bueno, yo mientras me voy a hacer unos mandados, chicos, y ahorita regreso por Karim. Señorita, señorita. ¿Qué se le ofrece? Eh, que me cortes el pelo de las puntitas y que me el pelo, que me lo pongas de color rojo. Ah, claro que sí. Mire, venga por acá. ¿Se puede acostar aquí, por favor? Sí. Ok, déjemele lavo la cabeza porque creo que trae un poquito de piojos. Le voy a poner un tratamiento. Ey, no traigo piojos. Ok, ya se puede enderezar y venir a sentarse acá de este lado. Aquí siéntese, por favor. A ver, ¿entonces quiere que le corte nada más las puntitas de su pelo? Sí. A ver, vamos a ver. Va a quedar súper guapísimo. ¿Y hace cuánto que no te cortes el pelo, joven? Eh, hace dos mil años. Ay, ya veo, ya veo. Con razón no tiene tan maltratado. Y va a quedar que se lo pinte de color rojo, ¿verdad? Sí, sí. No se preocupe que le va a quedar padrísimo. Es mi especialidad. Ok. Si gusta venir a sentarse por acá. ¿Dónde está el gusto? Va a quedar guapísimo. Listo, ya terminó. Oh, yeah. Sí. Así es como lo querí. ¿Sí es como lo querías? Sí. Me encanta. Son cinco mil pesos. ¿Qué? ¿Por qué tan caro? Ah, pues porque esta es una estética de alto prestigio. No solamente tenemos influencers. Ah, tenía una pregunta. ¿Qué pasó? ¡Ay, yeah! ¡Ay, a dónde te vas! ¡Ey, qué te pasa muchacha! ¡Ven por acá! Ay, este chico no me pagó. Los influencers quieren todo gratis como siempre. Ya no vuelvo a aceptar influencers. Listo, chicos. Ya terminé mis mandados. Ahora sí voy a ir a recoger a Karim, que seguramente ya terminó de cortarse el pelo. A ver cómo quedó de haber quedado bien guapo. Le dije que se lo cortara cortito porque ya va a entrar a la escuela y no lo dijeron que traiga el pelo largo. Y ya quiero ver cómo quedó. ¿No está? Está cerrada la estética ya. Y Karim, ¿a dónde se habrá ido? ¿Se habrá ido al parque? A ver, vamos a ver, chicos. Porque la estética ya está cerrada. ¿Dónde está la Karim? ¡Ay, ya! ¿Qué? Ay, no, chicos, no. ¿Es ese Karim? No, 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 no. No puede ser. Espero que él no sea Karim. Espero que sea un niño que se parezca a él y que no sea él. Porque tiene el pelo rojo. Si es, va a ver ahorita. Va a ver ahorita. Lo voy a regañar. Ay, no. No, no. Sí es Karim. Sí es Karim, chicos. Karim, ¿qué hiciste con tu pelo, Karim? Yo no soy Karim. ¿Cómo que no eres Karim? Ve para acá. Yo soy Jack. ¿Jack? Claro que no, Karim. Estoy muy molesta contigo porque te dije que te cortaras el pelo chiquito. No, ya voy. Pero no te dije que te lo pintaras de color rojo. ¿Qué? Pues así era, ¿no? ¿Por qué te pintaste el pelo de ese color si no te di permiso, Karim? Ay, mamá, la moda. ¿Cuál moda? Ni que nada. Tú el lunes vas a entrar a la escuela y no puedes ir con ese pelo rojo. Te voy a volver a llevar a la peluquería y ahora te lo voy a dejar cortito. No, no, no. No, no, no. Nada más que creo que está cerrado. No está la muchacha. ¿Dónde está la muchacha? Bueno, a ver, vente. Yo te lo voy a cortar así. Siéntate acá, Karim. Listo. No, vente por acá. Ah. Te voy a cortar el pelo. Para que se te quite andar de chiflado y no hacerme caso, ¿de acuerdo? De acuerdo. No llegó la muchacha que atiende, pero yo hice mi mayor esfuerzo. Ahora sí. ¡Tarán! Fíjate en el espejo cómo quedaste. A ver. Pero que quedó muy pequeño. Te ves bien bonito. Ya estás listo por entrar a la escuela. ¿Te gustó cómo te lo dejé? No. ¿Cómo que no? Pues a mí me gustaba como lo tenía antes. Pues ni modo. O sea, placa y ya nos vamos. Oye, y la muchacha no llegó nunca aquí. ¿Qué habrá pasado? Oye, Karim, por cierto, ese carro ya me tiene vuelta loca porque no funciona nada. ¿En serio? A cada rato le sale humo. Quiero ir a comprar otro. Mira, le sale humo con todos lados. ¡Oh, qué padre! ¿Cuál qué padre? Sí, parece que se me está quemando este carro. Ay, Karim. Karim, el carro se me está quemando. No, no, ya, ya. El carro se me está quemando. Bájate rápido. Bájate rápido. Bájate tú. ¡Ay, mi carro! ¡Ay, mi carrito! ¡Ay! ¡No! Explotó esa cosa, mi carro. ¡Ay! La explosión te dejó chimuelo. Mira. Ahora tenemos que ir al dentista a arreglarte esos dientes. Karim, pues tengo que ir a comprar un carro nuevo. ¿Vamos o qué? Sí. ¿Cómo ves este carro, Karim? ¿Me lo compro o no? ¿O le cambiamos el color? Le cambiamos el color a rojo. Mira, ¿cómo ves en este color? ¿Te gusta? Sí. Pues ya tenemos coche nuevo. ¡Sí! Oye, por cierto. ¿Qué? Necesitaba hacer el mandado. Vamos a hacer las compras. ¿En serio? ¿No lo hiciste? No, se me olvidó hacer el mandado. A eso había salido también a la calle. ¿Sí te trajiste cubrebocas? No. ¿No traes cubrebocas? Pero creo que... Bueno, ahorita te presto uno. Creo que en la tienda hay. Sí, pero necesitamos entrar a la tienda con cubrebocas. Es cierto. ¿Tú traes el cubrebocas? Sí, yo sí traigo cubrebocas. Listo, vente, vámonos a la tienda. Vámonos, ¿ya gastó en el carrito? Ey, te aviso, no te voy a comprar chocolates ni nada así, ¿de acuerdo? Ok. Porque estoy muy enojada porque no me hiciste caso con el corte del pelo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, bueno, vente, vamos al mandado. Ok, ya estamos aquí en el supermercado. Vamos a agarrar un carrito. Y vamos a poner una coca de dieta porque hashtag CoreaDieta. Karin, ¿por qué estás agarrando pizza? No es hora de comer pizza. Muy mal, ¿eh, Karin? A ver. A ver. A ver que no, no está mal. Ay, no, cerré el refrigerador como siempre. A ver, vamos a llevar... ¿Hay leche en la casa o no hay leche? No. Ok, vamos a llevar leche. ¡Qué rico! Vamos a llevar... Ay, pan para hacer sándwiches. ¡Zanahoria! Zanahorias. Ay. No sé. Vamos a llevar bananas. Doritos para mi papá. Manzanas. Doritos para mi papá que le gustan. Ay, sí, a tu papá le gustan mucho los doritos. ¿Y dónde están los doritos? Hashtag Papá Dieta. Acá están los doritos. ¿Me puedes llevar aquí? Ah, sí. ¿Qué más nos hace falta? Voy a llevar unos chocolates, pero no son para ti, ¿de acuerdo? Ok. Son para mí. Ey, hashtag Mamá Dieta, entonces. Ah, sí, es cierto. Este, digo, son para... Son para... Cuando tengamos visitas. A ver, no te estás comiendo chocolates. Yo no lo tengo. A ver, ¿qué más hace falta por acá? Ahora sí vamos a pagar. ¿Y qué onda aquí que no está el encargado de la caja? Bueno, ¡el gratis! El gratis. No, no, no. Hay que pagar las cosas. Listo, ya llevo aquí mi mandado. Vámonos, vente, Karim. Ay, no, está lloviendo, Karim. Córrele porque se me va a mojar el mandado. Córrele, córrele, córrele. Ay, se me va a mojar el mandado, Karim. Uy, ¿dónde estás, Karim? ¿Ya te subiste aquí? Sí, sí. Vámonos a la casa. Oh, oh. Ay, pero ¿sabes qué? Pruebo, tengo que pasar a ponerle gasolina a la camioneta. A ver, déjame abajo a ponerle gasolina al carro. Ya estoy poniéndole gasolina a la camioneta. ¿Podemos ir a lavar el carro? No, ¿cómo crees que vamos a ir a lavar el carro? Sí está lloviendo. Ay, es que yo quiero. Ahora sí, vámonos. Mira, ya están inundadas las calles de agua. Ay, mamá. Ya, vámonos. Mamá, ¿para qué es este botón? ¿Cuál botón? Eh... ¡No, Karim! ¿Por qué quitaste el techo, Karim? Ay, le voy a dar de nuevo a la manita. A ver. Karim, ¿por qué quitaste el techo? Me estoy mojando toda. No puede ser. Ciérrala ahí. Ciérrala ahí. ¿Cómo la vamos a cerrar? ¿Qué es esto? Se me mojó el mandado. Ay, Karim. Ay, qué padre. ¿Qué puede andarle picando a los botones y no sabes para qué son? Ya lo bueno que es aquí ya la casa. Ay, no. Las llaves para abrir la cochera. Sí. No puede ser. ¿Dónde están las llaves para abrir la cochera? Ey, tú no... Yo no traigo las llaves, Karim. Yo tampoco, pues ya tú no... Yo te... No, no, no. Ve mi caja, se me está mojando todo. Intentamos así. A ver, ábrele así, a ver si abre. Ahí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, mi coche nuevo. Y el mandado también ya se me va a echar a perder porque todo se mojó. Ay, mi carrito nuevo se me mojó todo. Soy el mandado. Ya no quiero saber nada de nada. Ya me voy a dormir. Bye.